Necesito mi casa, busco bienes y raíces, financiamiento disponible Inmobiliaria56.com Inmobiliaria56.com Hola, hola queridos amigos de Inmobiliaria56, estoy super mega emocionada porque nos encontramos aquí en San Francisco de Macorís en el más exclusivo proyecto de apartamentos apartamentos desde los 4.400.000 pesos Puedes reservar el tuyo con solo 50.000 pesos, mi gente hermosa y un plan de pago del inicial cuenta PME a 12 meses y 24 meses Tenemos los tercer pisos en 4.400.000 pesos Primer y segundo piso en 4.500.000 pesos y tenemos los cuartos pisos en solo 4.700.000 pesos con un área social exclusiva en azotea con preinstalación de jacuzzi y preinstalación de medio baño y terraza con pergolado Mi gente hermosa, no esperes más Esta es tu oportunidad para tener tu apartamento en el residencial más exclusivo de todo San Francisco de Macorís a un increíble precio desde los 4.400.000 pesos Residencial cerrado con seguridad y vigilancia las 24 horas, mi gente hermosa con un área social con piscina, gazebo Esto está increíble un proyecto totalmente moderno con una exclusividad que ustedes no se imaginan Si usted quiere exclusividad, seguridad y un precio increíble este es el proyecto ideal para ti Para más información nos pueden contactar al número 809-756-5629 809-722-8765 Hoy por fin dimos los primeros inicios para empezar la obra aquí Esperando que prontamente estaremos iniciando la construcción de este exclusivo residencial aquí en San Francisco de Macorís Estoy sumamente feliz Quería compartir toda esta emoción y esta grandiosa oportunidad con todos ustedes Esperamos su llamada y sus reservaciones para sus apartamentos aquí en este hermoso y exclusivo proyecto Y recuerden, somos Inmobiliaria 56 La inmobiliaria de San Francisco de Macorís Hasta pronto, bendiciones y un fuerte abrazo Chao, chao Inmobiliaria56.com Punto com